Hola Pokéfans, hoy llega nuestro catálogo de Fangames Pokémon Club de Combate, el nuevo Fangame de Pokémon desarrollado por Kid Yuki. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar con un pedazo de like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte todos los Fangames que traigo al canal. Este Fangame es muy revolucionario en cuanto a estructura de juego se refiere, así que vamos a ver qué nos ofrece en esta primera beta. ¡Comenzamos! El Fangame tiene una ambientación escolar bastante clara. No podemos hablar de una región aquí, ya que todo lo que rodea al Fangame ocurre en la escuela o en sus alrededores. Quitando algunos mini errores gráficos que noté en la zona de combate exterior al aula del club de combate, el Fangame tiene un apartado audiovisual bastante bueno. Las aulas están bastante bien recreadas, los personajes y sus muxos son bastante bonitos e incluso detalles, como los cuartos de baño hacen que te sientas totalmente dentro de un ambiente escolar o universitario. Como pequeño detalle, quizá no relevante en la trama, pero que sí que me encantó personalmente, fue el artwork de la pantalla de guardada al acabar el día en la escuela. En cuanto a mecánicas, la propia estructura del Fangame es una novedad en sí misma. Nos ausentamos del clásico desafío de medallas a lo largo de una región y posterior Liga Pokémon a formar parte de un club de combate, donde nuestra misión será ir ganando a otros alumnos de la escuela para obtener puntos y subir en el ranking del club. A pesar de no contar con líderes como tal, sí que tenemos o sí que contaremos con minibuses que los sustituyan. En cuanto al aspecto de la trama, se trata de una beta bastante corta como para conocer lo que hay detrás de este club de combate. Se nos presentan muchos personajes, todos con personalidades bastante marcadas y que a todos nos recuerdan a los tipos de alumnos que se pueden encontrar en un ambiente de estudio. Y a la vez, nos presentan poco a poco a nuestro o nuestra protagonista. En este caso, el protagonista habla, siente y reflexiona, cosa que nos hace conectar mucho más con él o con ella. En cuanto a Pokémon exclusivos, pasa similar a lo comentado en la trama. La beta es demasiado corta como para conocer a los posibles fakemons o formas regionales que pueden aparecer en este fangain tan alternativo. No obstante, el creador sí que nos regala tres fakemons iniciales, de los cuales en mi caso me quedé con el tipo de juego. Y también conocemos al Lurantis regional, en el combate final de la beta. En cuanto a dificultad, es difícil de valorar. Diría que depende mucho de la cantidad de Pokémon que captures en la zona disponible. En mi caso, capturé un Pokémon en cada zona y acompañado de mi inicial, llevaba un equipo de cuatro Pokémon. Pude pasarme los combates sin demasiados problemas. Además, objetos como el Eviolite o el pico afilado ayudan a que la dificultad no sea demasiado alta. Debo de decir que quedé bastante sorprendido con lo que ofrece este Pokémon Club de Combate. Me parece un formato muy novedoso, donde los combates toman mucho protagonismo. Acompañado de un buen apartado gráfico, se convierte en un fangain bastante entretenido. Actualmente, esta beta 1 cuenta con unas 5 horas de gameplay, por lo que os servirá para probar todo lo que ofrece este nuevo fangain. Habrá que estar atentos a futuras betas para ver cómo avanza este juego. Y hasta aquí nuestro análisis sobre el nuevo Pokémon Club de Combate. Tenéis en la descripción el enlace a la página oficial del juego donde lo podréis descargar. No olvides reventar el botón de like si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que puedan probar este fangain. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós, Pokéfans.